Jesús, bendecimos mi Dios, aleluya, aleluya, grande en tu nombre Señor, poderoso eres tu Señor Jesús. Te adoramos, mire. Te adoramos, poderoso Dios. Te adoramos con violencia, yo en el camino provercé, pero no lo traeré, solo su nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, y no me detendré. Solo su nombre adoraré, en la prueba te adoraré, que en el dolor yo te adoraré, siempre ha sido bien. Por eso hoy te adoraré, que en la prueba te adoraré, que en el dolor te adoraré, siempre ha sido bien. Por eso hoy te adoraré. Gracias Señor Jesús, no importa cuánto me caiga, no importa cuántas sean tus pruebas, adoraré al Señor, que se glorifique en tu vida, adoraré, adoraré a Él. Gracias Señor Jesús, te adoramos, poderoso Dios. Gracias Señor Jesús, te adoraré, que en el camino provercé, pero no lo traeré, solo su nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, y no me detendré, solo su nombre adoraré. En la prueba te adoraré, que en el dolor te adoraré, siempre ha sido bien. Por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, que en el dolor te adoraré, siempre ha sido bien. Por eso hoy te adoraré. Sí Señor Jesús, soy bien. Por eso hoy te adoraré, poderoso Dios, no importa la prueba adoraré al Señor, no importa por qué se va a reunificar en tu vida, no importa cuántas cosas han pasado en ti, no importa cuántas veces te han hecho caer, cuando tú entiendas mi Dios que te levante, poderoso Dios. Por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, que en el dolor te adoraré, siempre ha sido bien. Por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré. Por eso hoy te adoraré, siempre ha sido bien. Por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré. Hoy te adoraré, hoy te adoraré. Hoy te adoraré, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, poderoso Rey. Siempre te adoraré, por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré. También aumentará, también aumentará mi fe, pero no me detendré, solo en su nombre adoraré.